Vamos a empezar con la rutina del driver, todos los buenos jugadores tienen una rutina en todos sus golpes, yo tengo una rutina y tú también y voy a mostrarte la rutina que conviene tener, la que yo tengo para el driver. Una cosa importante es en qué parte del tee te colocas, si tienes que abrir la bola mejor ponte en la parte derecha del tee y si tienes que cerrar la bola ponte en la parte izquierda. Un amigo mío lo que dice es si tu objetivo está a la derecha de la calle ponte a la izquierda del tee y si tu objetivo está a la izquierda de la calle ponte a la derecha del tee. Pero más importante que esto es el encontrar una referencia para apuntar. Vamos con ello. Voy a poner el tee detrás de esa pequeña mancha por una razón muy muy importante, porque me ofrece una línea perfecta. Es mi objetivo intermedio entre mi bola y el lugar donde quiero mandarlo. Déjame que compruebe. Bien, parece que es perfecto. Tengo que apuntar aquí, a la izquierda de esa manchita, de esa manchita. Es mi objetivo. Y es que es mucho más fácil apuntar a un punto que está a una yarda delante tuyo que apuntar a algo que está a 50 yardas al frente. Bueno, aquí estoy. No hay viento. Estoy apuntando un poquito a la izquierda de la calle. Mira mi cabeza. Ahora estoy pendiente de mi objetivo. Mi mente está fija en ese punto, en ese sitio. Déjame que te diga algo que te ayudará. Si te vas a la bola, avanzas y te colocas primero y luego tratas de apuntar, lo más probable es que apuntes no al objetivo sino a otro punto. Vamos a verlo de nuevo. Estoy pendiente del objetivo intermedio. Primero coloco el driver. Apunto bien al objetivo intermedio. Luego agarro el palo y finalmente me coloco. Estoy confortable. Tengo confianza. Ahora es cuando he apuntado de forma correcta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!